Bienvenidos, esta es nuestra cuaresma de sanación, así la hemos llamado, y este es el día número 3. Durante esta semana, inspirados por el miércoles de ceniza, hemos seguido con ese tema, y estamos descubriendo cosas, así que atención, hoy volvemos sobre esa palabra, la palabra ceniza, porque ya no le tenemos miedo. Una de las dimensiones de la ceniza está en el hecho de que nuestros propios cuerpos, al llegar la muerte, se disuelven, y esto se nota especialmente cuando el procedimiento que se sigue después de la muerte es la incineración. Cuando se hace la cremación de un cadáver, lo que quedan son cenizas, pero también cuando una persona ha reposado en una tumba, al cabo de un tiempo, esos huesos, seguramente desgastados o molidos, también forman eso que podemos llamar restos, cenizas. O sea que la ceniza nos invita a pensar en la muerte, a pensar sobre todo en qué es lo que va a quedar de nosotros después de que nos vayamos. ¿Sólo van a quedar esas cenizas o vamos a dejar algo más? ¿Qué vamos a dejar? Y también preguntémonos, ¿qué nos han dejado los que nos han antecedido? Todos esos hombres y mujeres que han hecho posible el mundo en el que estamos, ¿qué han dejado? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Y qué es lo que no debemos repetir? Así que la tarea para este tercer día de cuaresma es que hagamos una oración por los que nos han precedido y pensemos en la eternidad que se acerca. Te bendice Fray Nelson Medina.